¡Birria! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estaba buscando la fecha de la Teletón. La Teletón en el Perú se va a llevar a cabo el 13, bueno, inicia el 13 y el 14 de septiembre. Acá dice que la Teletón del 2024 llega con la promesa de ser una de las ediciones más ambiciosas en su historia, con un objetivo claro, recaudar 8 millones 17 mil 218, ya bueno, más de 8 millones de soles. En beneficio de los niños y niñas con discapacidad. Bueno, para los que se vayan ahí metiendo y a este directo, yo soy nuevo en esto, pero igual tenía que hablar de una vez sobre el tema de la Teletón porque es algo que a mí me choca bastante por el tema que yo siempre estoy luchando contra todos los criminales, contra toda esa gente que manipula a los niños, que se aprovecha de los niños y las niñas y de la gente más pobre. Como saben que son los más fáciles de, bueno, por la necesidad, porque no están, pues sí se están desarrollando y todo eso, se aprovechan, se aprovechan y eso la verdad que me hace enojar, me hace enojar, me hace enojar. Y pues la Teletón pedía, ¿no?, de niño, porque me creía que todo eso era cierto, ¿verdad? Los niños ahí mal, con diversas enfermedades, ya yo donaba, pero al final, ¿a dónde caía todo eso? Y comenzando, ellos dicen, nosotros no, bueno, estamos formando parte de este evento, ¿no?, de la Teletón y no nos pagan algo a cambio, ¿no? Todos lo hacemos gratis. Toda esa gente que salía ahí, ¿no?, recibiendo las llamadas, ¿no?, de donaciones y todo eso. Todo eso es falso. Todo eso es armado. Todo eso es un circo. Lo siento, pero han sido, los que no lo sabían, han estado, así como yo, hasta cierta edad, he estado siendo engañado por diversos personajes que aparecen ahí que sí les pagan. Ellos te pueden decir, ah, no nos pagan, nosotros vamos porque queremos ayudar, ¿no? Eso es mentira. Nadie quiere ahí ayudar, realmente. Se quieren ayudar a ellos mismos porque les llueve un montón de dinero. Aparte que todos esos, la Teletón en Perú, está patrocinada por un montón de marcas. O sea, de todas maneras les cae dinero. Sí o sí les cae dinero. Y eso de los números, o sea, ¿por qué no se pone a pensar un poquito? Está bien cuando uno es niño, ¿no?, cree en Papá Noel, cree en todas esas cosas, ¿no?, que hay gente que quiere ayudar, ¿no? ¿Por qué no se ponen a pensar un poquito que ponen un marcador? Ya, ponen tal cantidad. Tenemos que llegar a 10 millones, ya, a la cantidad que sea, pero todo se está manipulado, pues todo eso es... Es como los programas de televisión, porque yo al estudiar ciencias de la comunicación, ya, he ido a hacer entrevistas a productoras de televisión. Esos programas, por ejemplo, para dar un ejemplo nomás, donde había una especie ya de tabla gigante, donde habían varios casilleros, en donde tú elegías, volteabas, ¿no?, te ganabas tal cosa, así, ya. Todo eso, ya, nos contaba la productora que era falso. O sea, ustedes pensaban, ¡ay, qué suerte tengo! No, ya, justo, el casillero que le dije, ¿no? Ya, con eso gané. No, no, no. Por eso que le digo, pónganse a pensar. Ellos tienen patrocinadores, marcas. Y esas marcas solamente tienen un presupuesto para cada programa. O sea, ellos no pueden ir más allá de lo que las marcas le van a dar. Así que siempre van a solamente, pueden pasar programas en los que no gane alguien. Hay programas en los que van a ganar uno, pero todo eso son elegidos ya. O sea, ya está planeado, planificado. En el caso de la Teletón, es lo mismo. Desde ya, como les está diciendo, a todos les pagan. Y les pagan muy bien. Tengan claro de que a todos ellos les pagan. Nadie va gratis ahí. Nadie permanece ahí un día, dos días ahí. No, ellos dicen, ¡guay, me voy a quedar! ¿Sabes qué, bro? Anda a descansar tú. Yo me quedo aquí, ¿no? Como han hecho algunos personajes. Yo veía de niño. Oh, brother, yo voy a seguir acá porque yo quiero seguir ayudando a la gente. No voy a dormir. Ya. Vete tú. Tú descansas. Yo voy a seguir. No sé si Gisela. No sé si Magali también estuvo. La Teletón. Chibulín. Han desfilado varios que justamente van a ir cayendo. ¿De verdad irá todo el dinero? O esa cantidad de dinero que ponen en el marcador, ¿no? 10 millones o lo que sea. ¿Irá? Será utilizado para la gente que está en San Juan de Dios, ¿no? Y aquí es para... Ya. El padre que sale ahí, ¿no? Siempre salen padres, ¿no? Ya. ¿Estos padres? Oye. Oye, por favor. Oye, tú que eso es falso. ¿Ustedes saben cuánto ganan las iglesias? Bueno, esos padres, padrecitos, ese padrecito tendría para poder, digamos que pagar millones y millones con lo que gana, de manera ilícita, ilegal, como ganan muchos padres. Si no, ¿cómo hacen las publicidades, pues? ¿Cómo es que la Teletón hace tremenda publicidad también? También pónganse a pensar cómo es que, y en todas las redes, en todas las redes sociales, en la televisión, que cuesta mucho más. ¿Y para qué está la Teletón? Durante miles de años, desde que tengo su razón, o sea, yo me levantaba desde niño y decía, hay que donar todos en las latitas la Teletón. 50 mil millones habrán donado todo el país en 50 años de Teletón. Y la señora, no puedo operarla, la niña que tiene su pie doblado, porque no tiene la plata para ir a Teletón, para ir al hogar clínico de San Juan de Dios. Ahí en San Juan de Dios, todos nos cobran nada, no, no es fácil ahí, todo. Pagamos de las citas, todo. No hay nada fácil, no hay nada gratis que nos vean. Y me están pagando de las... Lo he citado al padrecito. ¿Cómo se llama el padre? Al padre Isidro. Oiga, padre Isidro, usted que se paseaba por todos los canales de televisión, pidiendo con lecta y todos los millones, ¿por qué no viene al programa a contestarle a todas las mujeres? ¡30 veces los han llamado! ¿No le da vergüenza dar la cara al padrecito Isidro? ¿A quién quieren hacerlo los cholitos? Mis hermanos están muriendo aquí en el programa. Falta, se lo juro. Usted que cree en Dios, ¿no? Me falta tan poco para ser presidente de este país. Pero me falta tan poco. Y las radios, Teletón, 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 Teletón. O sea, ¿de dónde sacan dinero para hacer publicidad? ¿Qué ustedes qué creen? ¿De dónde sale? Salen de las estafas, pues, de las estafas. Ellos estafan a mucha gente. Los mismos padres, los mismos que están ahí. Esas organizaciones, ¿no? Son organizaciones criminales. No son organizaciones que buscan al bienestar de la gente, que esto, que lo otro. Y bueno, el mensaje que yo quería dar es que por favor, por favor, no sean idiotas, no sean mensuales, está bien. ¿Quieren ayudar? Así como lo dije. Si quieren ayudar, por favor, no sé, encuentren por ahí en la calle, no sé, una persona que realmente no necesite, porque también hasta en la calle hay estafadores. Así que hagan eso, y con eso genial. Así sea una persona. No estén dando dinero a la Teletón. Ya basta, ya. O sea, ya. Todo eso les cae a toititos ellos, a los que forman parte de esa pendejada. Así que ya olvídense. Si pasó y ya. Ya. Han sido estafados, pues yo también he sido estafados por eso ya. Ya olvídense. Ya. No vayan a meterle hey, que no sé qué. Ya. Hagan como si no existiera la Teletón. Ya fue, ya. Ya fue. Porque es peor. Igual, o sea. O sea, hay otros problemas en donde sí se deben concentrar. Pero ya, dejen de lado la Teletón. Adiós, la Teletón. Ya. Concéntrense en sí mismos, en ustedes mismos. Ya. Porque cada uno de nosotros tenemos problemas. Ya. Ayúdense primero ustedes. Y de ahí ayuden al resto, como les digo, en lugares más cercanos, por donde ustedes quieran. Y bacán. Se van a sentir muy bien. En lugar de estar apoyando gente a las que ustedes no... Ya se están dando cuenta quiénes son realmente. Todos los que están siendo expuestos ahí en Perú. Chibolín. Magali. Esto, que el otro. Ah, esto es la Teletón. Han sido la cara de la Teletón. Y paran actuando para la Teletón. Tienen un guión. Y todo eso. El padrecito. El este, el otro, eh. Todos tienen un guión. Ya. El 13 y 14 de septiembre. Por favor. Una buena protesta contra todo lo que está pasando. Y para que se den cuenta las autoridades y todos esos personajes de miércoles que siguen libres. Una buena protesta contra todo eso sería no participar en la Teletón. Que vean que realmente los peruanos están abriendo los ojos. Esa es para mí la mejor respuesta. Esa es para mí la mejor forma de protestar. No es ir a las calles, tirar piedras o no. Violencia no. Esa es una buena respuesta. La creo que es la más inteligente. Así que para eso solamente abrió este directo. Menos mal me di cuenta antes que sea la Teletón. Ojalá que salga algunos. Ojalá que compartan esa idea también con otros. Que ustedes les abran los ojos, ¿no? Además personas. Porque hay muchas personas que quieren ayudar. Y creo que, y creo que es una gran idea, eh. Imagínense la Teletón vacía. Porque igual ahí no vamos a dar cuenta de que están armando todo una, como una película ahí, ¿no? Gente ahí, teléfonos, eh, artistas, ¿no? Invitados y todo eso ya. Me van a dar cuenta. Pero ¿cómo es que se puede dar todo eso? Si es que nosotros no estamos ni ayudando ni nada. O sea, porque todo es un circo, ¿ves? Pues, porque realmente hay muchos peruanos que ni siquiera ven ese día, este, la Teletón, eh. Hay mucha gente que está ahí simulando. Personas pagadas. Que les cae por su propina. Esos niños que están ahí, ¿no? Que los eligen, ¿no? Que parecen que estuvieran así, en silla y los ponen en silla de ruedas. Ya, muestran ahí todo el esto. Ya, todo eso es, todo, todo eso es falso. Lamentablemente así es. Discúlpenme que sea así, sincero, directo. Pero yo no veo que ningún canal, que ningún programa de la televisión peruana diga esas cosas. Ellos van a seguir diciéndole, apoyen a la Teletón, apoyen a la Teletón, apoyen a la Teletón. Como les va a caer bastante dinero. Y en un solo dos días, ¿no? En dos días, ¿cuántos billetes le están cayendo a esos? Uf. Porque todos vamos a estar juntos. Así como los canales de televisión, hemos olvidado por hoy nuestras diferencias. Para... Nuestras diferencias. Mañana comienzo a criticar. Gracias.